Canal 45 Periodismo sin fronteras Presenta El secretario del Medio Ambiente e Historia Natural en el Estado de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, informó que se suspendió de manera temporal las operaciones de las empresas carnes y morteros del Grijalva S.A.D.C.B. en la zona del Parque Nacional Cañón del Sumidero. CEPADA, Protección Civil, CONAM y la Secretaría del Medio Ambiente para precisar algunas acciones que pudieran permitir en conjunto atender el grave problema de impacto ambiental que la empresa carnes y morteros del Grijalva están llevando a cabo en las inmediaciones del Cañón del Sumidero. Como resultado de algunas reuniones e inspecciones se abrieron nuevas posibilidades de instar procedimientos para sancionar a la empresa y por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado se abrieron dos procedimientos. El primero por la extracción de material petro y al abrir el procedimiento debido a que ya se habían realizado acciones anteriores nos dio la posibilidad de realizar una clasura temporal total de la extracción de material petro. Y respecto al área de emisiones a la atmósfera se abrió otro procedimiento que en estos momentos y que durará algunos días estamos monitoreando con equipo de la Secretaría del Medio Ambiente los efectos y la calidad del aire. Esto nos permitirá tener sustento en el caso de que así sea para tomar otras medidas respecto a la parte de industrialización de los trabajos que realiza esta empresa. Refirió que la notificación fue enviada a Ariostos Guajardo, representante legal de la empresa, quien se le dio a conocer que no debe permanecer más tiempo en la zona además de que deben de reparar los daños causados a la naturaleza. Por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, esos son los dos procedimientos que tengo a bien informarles a ustedes que se realizaron, estamos actuando con toda responsabilidad, cuidando que los procedimientos estén debidamente sustentados. Y también salvaguardando los derechos de los ciudadanos, pero también reconociendo que tienen que llevarse procedimientos adecuados en los que la empresa también pueda hacer valer en su favor las acciones de defensa que considere correspondientes. En este proceso de modificación del polígono se excluida del Parque Nacional, lo que nosotros queremos informar en el marco de esta coordinación que estamos teniendo en las autoridades federales estatales, es que hemos realizado el análisis técnico-legal de esta propuesta, que hemos recibido formalmente en el marco de la consulta pública para la modificación del polígono del Parque Nacional Cayón del Sumidero, y determinamos que no es procedente, que el área que actualmente ocupa la empresa seguirá estando dentro del Parque Nacional Cayón del Sumidero, porque el Parque Nacional Cayón del Sumidero tiene dos objetivos principales en el momento de su creación, la conservación de la biodiversidad, que es un importante reservado de biodiversidad de selva baja, de selva seca, de selva coesifolia, y la protección de la estructura geológica que da precisamente la formación del cañón.